Con su venia, Presidente. Diputadas y diputados, el día de hoy estamos discutiendo el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación, el cual surge de la necesidad de un esquema para facultar a la Secretaría de Economía para publicar los números estadísticos de las fracciones arancelarias que permitan una identificación precisa de las mercancías y la armonización de los números para la clasificación e identificación con mayor detalle, de acuerdo con la codificación que les corresponde en el comercio internacional. Todo esto en beneficio de las personas y a la propia autoridad aduanera facilitando el seguimiento y cumplimiento de la ley. En este sentido, la bancada naranja coincidimos en esa necesidad, pero en lo que no coincidimos es en establecer la prohibición como una forma de gobierno, como un mecanismo de control cuando no se ofrecen herramientas para la solución de los problemas. Y me refiero específicamente a la modificación que se hizo al proyecto original, en la cual se utiliza la prohibición a la importación y exportación de los cigarrillos electrónicos, mejor conocidos como los vapeadores. Pareciera ocioso decir que este gobierno se ha cansado de decir prohibido, prohibir. Sin embargo, nos damos cuenta que una vez más esto solo queda en palabras y que los hechos dicen todo lo contrario. Aprovecho para recordar que el año pasado, en el mes de noviembre, mi compañero Salomón Chertorisky y su servidor presentamos una iniciativa que precisamente lo que busca es regular este tipo de dispositivos. Una regulación que mantenga a los jóvenes alejados de estos productos que ya todos sabemos están inmersos en el mercado ilegal y a los consumidores que cada vez son más que sean informados de lo que realmente están consumiendo. Sobre todo porque hay un mercado creciente, un mercado negro y que está en la total ilegalidad. Necesitamos saber quién produce, quién distribuye y quién lo puede consumir y poner reglas claras porque es una grave problemática. Compañeras y compañeros, seamos nosotros, por convicción y por voluntad propia, los que subsanemos esta disposición en la ley. No es posible que tengamos un gobierno que se rija por el camino de la prohibición, existiendo tantos caminos posibles para fortalecer las finanzas de nuestro país y para informar a sus consumidores de los riesgos que esto conlleva. Y sobre todo, las alternativas que existen al cigarro convencional y que ellos mismos puedan elegir ante un panorama de opciones y oportunidades que hay en este mercado. En ese sentido, los invito a las legisladoras y los legisladores de todos los grupos parlamentarios que saben y que están convencidos de que la prohibición no debe ser la ruta. Se pueden sumar todos ellos a este esfuerzo que hacemos por garantizar el libre comercio, la libre elección de los consumidores y sobre todo, que nuestras niñas y nuestros niños no puedan adquirir este tipo de productos sin regulación, que ilegalmente, como todos sabemos, fueron introducidos al país y muy seguramente tendrán un impacto negativo para la salud. Quiero dejar muy claro que nosotros en la bancada naranja y con muchos diputados con los que yo me he sentado, estamos totalmente en contra de la prohibición, estamos a favor de la regulación y nosotros no estamos promoviendo este tipo de cigarrillos. Lo que necesitamos hacer para evitar una problemática de salud y que le demos finanzas y recaudación y sobre todo también en medio ambiente por la contaminación que estos generan, es que los regulemos. El camino de la prohibición no nos va a llevar a esto. ¿Por qué? Porque estamos fomentando un mercado ilegal, un mercado negro y donde el crimen organizado cada vez está creciendo mucho más. Estos cigarrillos son una realidad y todos los podemos ver en los centros comerciales, los pueden pedir en plataformas, en línea, en los grupos de WhatsApp. Cualquier persona y cualquier menor de edad hoy en día tiene acceso a esto. No cerremos los ojos, abramos los ojos y demos cuenta que este es un grave problema de salud que existe. La prohibición no es la solución, la prohibición es el problema, la regulación es la solución a esto. Prohibido, prohibir, regulemos. Es cuanto.